hola muy buenas tardes amigos del salvador del corazón sd por acá saludándolos nuevamente con otro vídeo más pues miren hoy este día vamos a ir de paseo bailecita aquí estoy aquí estoy de acuerdo de una caricatura pues aquí llevo una bien yo les traigo una pero chiquita pues miren amigos este día nos dirigimos hacia hacia donde punta a donde se se punta, como es? no le ve rojo los ojos ay por que los ando rojos lo que pasa es que andas con gran sueño y no durmió? nada no durmió lo que hay bastante son estos moquitos moquitos si hay bastante chuchu ah por ahí vi un comentario que decía que le den comida al perrito porque está bien flaquito pues fíjese que el animal ya es así ya no pasa de más si quieren vamos por allá por este lado si hubieran venido bicho porque por aquí se puede pasar por acá bien aquí se puede voy a pasar yo a la que le voy a ir rompiendo camino va a ir leonardo venite ven que andamos con los con los bichitos que bonito sabe el color va a ir que bonita la gente nos vemos bonita el gato 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 ahí va el caminito ahí rompa camino pero vamos por allá si por allá por el mango vamos a ver si hayamos mangos maduros porque los de la casa ya se acabaron apua cree que hay una salsa estoy levantando la salsa ay ya rompió la vuelta no va a ir a para abajo no lo va a ir a para abajo por no agachar el video porque no queda bien porque yo leí todo por abajo con cuidado aquí leonardo pues miren esta sacate está bien echan comido para ti allí encima leonardo pasa hijo pasa le digo para ti allí ahí está ahí está ahí está miren vamos a ir a un paseo con esta sacatera ay yo también nos perdimos ya si ya nos perdimos ya nos perdimos ya nos vamos a ir a la casa ya no vaya no Yuri no nos cuenta que hay un monte que un bejuco que se llama pierde parece que se llama pierde camino porque mi papi dice que hay un bejuco como moradito dice que ese bejuco este si uno lo llega a patear se pierde digamos si usted va caminando en esta sacatera y usted patea el bejuco ya no haya este la casa ni el camino como que le pierde la memoria y cuáles dice que solo hay en las montañas ahí por donde fuimos a aquel día se acuerdan de nos resultaron que de repente tenemos que nadar en las ambacas y nunca uno vuelve en la casa o no dije que lo pierde pues lo cambia de camino pero digamos y para que uno le vuelva al sentido normal a saber tiene que hallar uno la casa dice que a él le pasó una vez trabajando cuando hace tiempo ya que venía de trabajar dice y él lo partió eso de esa manera el bejuco dijo este bejuco es el que pierde la gente en serio y él sigue caminando y él dice que caminó y caminó y el mismo puesto estaba supuestamente dio vuelta en el mismo lado y no ve hasta que le pasó tardó casi como unas 3 horas dice caminando si todo se pasaba otra vez que bonita se ve ahí miren está más delgado no si está puesto está más seca en todos los videos me da ánimo y yo lo mismo mami y yo no yo estoy bien gorda miren que hoy mismo fíjense que cuando uno come bastante se infla el estómago como que ahí lo agarra vaya que será pues miren aquí andamos por eso queremos mostrarles un poquito del paisaje espere vamos a cambiar la cama así que vaya pues miren y vamos como cambia como es el invierno se acuerdan que aquí estaba bien seco si si oiga por ahí hay gente perdida no hay se han perdido los bichitos por ahí miren cuántos bichitos hay mal eh miren cómo están los palos ahorita no están buenas mire lleva agua a la quebrada lleva agua Ana pero está sucia miren aquí ya me vieron chaporando si no lo viste a escuchar a mi oiga mire ese palo, que raro se ve ese palo un palo la metí de dentro chumelo quizás a ver aquí ay Dios mio que animalero cae bien hay mango pero unos cuantos pelones hay un morro sombre donde hay flores amarillas mire esto por la distancia no puede ser capirucho no ay estas sazones ve no hombre toque este un amalgado llévate esta para que te hagan un capirucho y tu papá mire que bonito mire así hay mabes se han caído del palo yo los voy a correr todos para que los vas a llevar a botar pero se ha ensuciado el agua aquel día que estuvo aquel día que estuvo lloviendo ire vamos a venir en invierno aquí y van a ver que no se ve así como hasta ahorita se ve o no corran todas acá estas suenan hay también chacalines ahí está miren que bonita es por acá hoy decidimos venir a caminar los ratitos y de paso más que todo a buscar mangos pero no tiene el palo poquitos poquitos han caído vaya ¿sabe para que está bonito aquí? tomarse fotos tomarse fotos también así que voy a simular como es el invierno como cambia todo aquí si pueden haber conejos ahí van a ver después como voy a pasar agua por acá en este palo es el palo que le digo que se llama cablote que ese palo se llena de unos gusanos tan feos cuando el invierno está ya empezando bien que feos se ven en este palo todos rayados van a ver que no en todos los palos en algunos vamos a venir a grabar con él para que los vean que si son horribles esos son los gusanos que yo más le tengo esos si les tengo miedo porque si son feos da este nervios siente uno que queda viendo hasta rayado porque son bien rayados feos horrible miren está bien seco todo aquí pasa agua cuando llueve pero ahorita nada la quebrada esto se llama la quebrada silenciosa porque aquí no baja nadie si me asustó a chucho por detrás del espaldo de agua se llama la quebrada silenciosa porque no hay gente aquí cerca está lejos entonces nosotros decidimos venir acá un ratito a ver que montaba los mangos y una llave miren ya me paraba allí miren está mojado hay agua por debajo de la basura entonces no puedo caminar para allá pero vamos a ver aunque ustedes no crean amigos pero vieran que da algo de temor a andar caminando en estos lugares así porque miren pues nada nada para allá y para allá eso recantan los pajaritos miren un montón de mariposas ve tengo una botella venía a ver ya dónde venía rodando ah miren hay agua se nos hizo ese palo puro culebro lo había visto no crean la miedo porque las culebras esas bejuquillas aquí se cuelgan en estos palos más que esa la cabecita verde y lo demás el color de los palos no se ven a la par vea pues está una parada y no la vea dicen que si es animal a los muertes a uno ya no vuelve a engordar vamos a salir por esta cueva miren miren aquí está el chilolo miren ya van a empezar a salir los chilolos aquí hay una mata ve miren esta bebé esta no este es el chilolo miren ahora estamos a venir a buscar por acá y a ver que rica es la sopa o sudaditos con margarina yo cuando estaba embarazada sí comía porque sí es buena es una gran vitamina sí le ayuda a uno bastante vea esta iris ya no tomó fotos amigos quien de ustedes no se ha apoyado con una de estas espinas díganme si no les ha dormido yo me metí una de esas casi todita como que son pantaloncitas miran estas espinas mis canales no tomo la foto unas 20 voy a tomar ya no ojalá ojalá es que dice rígata miren que usted es la morena usted es bonita miren miren pastel de vainilla venga venga miren miren venga a ver en la cámara miren se le ve como que tiene boca y cabeza arriba yo te digo tal vez miramos un conejito por acá ya veo no yo viendo a ver si me voy a poner no hay nada miren pues vinimos a buscar mangos y no hay está mal está súper alto sí es cierto vamos a enfocar allá miren un zapato venía a rodar un palo un palo ahí está uno una sola sola ya está bien y el tesoro está poniendo tequila tequila un zapato miren la planta llevo un zapato pues sí yo le había preguntado a usted por qué el zapato es así como que los gusanos la comida no hombre los grillos los chacuates los chacuates los chacuates los chacuates vienes acá de una vista maca lo oye en aquel palo en aquel palo ay mire vamos al palo de que quede con forma de corazoncillo pero ahí hablan los dueños lo puedo sacar es pura virola ¿qué virola? carrera en guinda no hay un comentario que decía que le gustaba que usted dijera ay no me colocamos la palabra que dice pero no la que va que sí no que fue puya no es una palabra no se acuerda la canteamos la canteamos yo sí me divierto cuando usted de candelina dice una palabra la canteamos nosotros todo el tiempo decimos la palabra somos 100% salvadoreñas es que dice que uno nunca tiene que cambiar el idioma a menos que haya para Estados Unidos tiene pola y tiene que hablar en inglés en english pero nosotros así hablamos las palabras correctas salvadoreñas ya me da sueño Henry ya hizo 10 minutos vamos a pausar vamos a despedir quizás estamos grabando disimuladamente agarro yo ahí mojando las balas pues sí mucho arroz comió por la muerte yo le dije yo le dije le voy a vender arroz no le voy a regalar me ha vendido me lo dio a dos coras el platito de arroz usted acá el día tres frijoles me echaron al plato yo no tenía frijoles y hola iris mira acá hay frijoles así que lo cobramos mire mire présteme unos tres frijoles y cabal tres mire yo le conté los granitos y miren unos frijoles que cuando lo hacía el plato así solo caían y me miraban cabrón pero que me volvieron ¿ah? no la vale yo pensé que a mí me hablaba no amigos son mentiras nosotros así bromeamos es que la verdad nos llevamos muy bien los queremos a veces a veces no yo la isla quiero mucho para ir no fíjese que nosotros si nos queremos a veces no diga la verdad si nos queremos a veces a veces no de todo la vida solo para no grabar si iris no pues si yo para ponerle en este video no porque sea verdad mami ya sepa le tengo coche que está allá para los potes para los potes en este video vale no 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 venite para donde sabía usted que si usted se pone el teléfono así como está así una pura piel no se le cae mire y si usted se lo pone encima de la falda se le cae camine pues porra no mire no se le cae no quita la manteca que anda pegada puro chicle eso es magia eso es magia 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 este la niña venía venía chistando por mi camisa quizás vos lanzas de mí venía la bichita pita mi mamá lleva camisa de lunas y apenas ahí de lunas hombre como se llama este el oso panda hay que mirar besarlo bueno pues entonces aquí nos vamos a ir despidiendo con este video porque fíjese que no hayamos mangos el palo está bien vacío son los dos como cinco tiene hasta arriba pero están verdes es un ángel porque no maduran pero ya es tiempo que estén maduros lo que pasa es que al palo es el ámbulo de santa rama y los que tienen aquí son recoños las propias rama son los días vivos así es cierto bueno pues perdón amigos perdón lo que pasa es que cuando uno pasa solo sin oficio le da un sueño y no puede dormir en el día no puedo dormir por demás yo no puedo dormir en el día solo en la noche como que no ayer todo lo pasé a la vida ahí niña niña nunca me hablaba dormía está no mire se me ven rojos los ojos de veras de veras porque se me ven tan rojos pero no se puede en persona pero vamos a vamos a cortar mejor ya amigos gracias y bendiciones para todos a una foto de portavoz vamos a dejar aquí está de una boca ve bájese yo amarte mira que ahí me miré bonito yo ni le voy a borrar la cintura la hirve me empujo la uña esperate ¿puedes que voy a borrar la varita para tomar una foto? pues si está bueno gracias bye bendiciones jajajajaja